¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777 En un aplane directo de Nick for Speed Most Wanted Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues sabéis que tenemos que competir contra 10 jugadores Que son los más buscados Y poco a poco los vamos eliminando Ya de momento hemos eliminado a 2 Durante este vídeo voy a jugar una pista cualquiera Puesto que muchos me habéis dicho Vegetta Juega una pista y luego intenta batir al Most Wanted Entonces vamos a hacer lo siguiente Voy a jugar con el coche este Ariel que me habéis dicho muchos Vegetta juega con el Ariel Que es un coche muy chulo, que no sé qué Bueno, pues vamos a jugar con el coche Ariel Me voy a meter por el taller Y vamos a intentar competir en la primera pista Ya sabéis que cuando competimos en una pista determinada Lo que hacemos es desbloquear objetos Para esa pista en concreto Entonces vamos a jugar con esta pista Creo, no, 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 esta sería Vale chicos, fijar destino Y vamos a intentar ir hasta allí y competir En la primera pista para desbloquear objetos para este coche Y luego competir contra el Most Wanted Así que venga, vamos a ir para allá Que estamos muy cerquita A 0,2 kilómetros Estamos justo al lado Justo al lado Ya estamos aquí Ya estamos aquí con mi Ariel Vale chicos Envío un saludo a todos los suscriptores míos Que se llaman Ariel Que me dijeron en el capítulo anterior Jo Vegetta, yo me llamo Ariel Y has dicho que es un nombre de detergente Es que yo Bueno, mi madre es que usa un detergente Que es Ariel Básicamente por eso No, porque tenga algo en contra de los Arieles Y además este coche se llama Ariel No es culpa mía Lo han puesto así Vale chicos Pues dejando esto a un lado Que simplemente quería aclararlo Para que nadie se sienta ofendido Ni muchísimo menos Puesto que no es mi intención para nada Pues vamos a jugar la primera pista A ver si empieza esto A ver si empieza esto Lo que no me gusta de este juego Es jugar de noche Me gusta más jugar de día Pero bueno Se nos está haciendo de noche Así que luego se nos hará de día Imagino Puesto que los gameplays Suelen ser un pelín largos Este coche se controla mal No lo siguiente Puesto que es un coche Que es muy muy ligero Y a nada que me dan un toque El coche se va a donde yo me sé Así que tenemos que tener mucho cuidado Con no estrellarnos Ya sabéis que he jugado bastante He intentado mejorar mucho Pero aún así es complicado Jugar a tantísimos juegos Y irme intentando adaptar Cada uno de ellos Así que vamos a coger El punto de control por dentro Perfecto Ya vamos primero de momento Ya sabéis que este coche No lo tengo mejorado Ni nada de eso Por eso esto viene muy muy bien Para los que no conocen este juego Digamos Que lo que hacemos Muy bien Muy bien Yo sin darles a nadie Yo no le doy a nadie Yo voy a mi bola Bueno El objetivo de este juego Digamos O de esta modalidad Es coger un coche Tú vas haciendo pistas distintas Y si ganas esas pistas Dependiendo de la posición Desbloqueas unos objetos U otros Para tu vehículo Y así poco a poco Poder mejorar dicho vehículo Y competir contra los Most Wanted A no ser que venga un policía Te de Te de Te deje el coche medio destrozado Te pa Media hora Que cámara De destrozo de coche Y yo no sé por qué Pones una cámara Ahí como Se ha estrellado tu coche Ya me he dado cuenta Tío En fin Vamos a intentar cogerles Porque estoy súper lejos Ya dudo mucho que llegue Pero bueno Oye la esperanza Nunca la pierdo Digo yo Vamos a intentar cogerles Chicos Nos hemos estrellado Pero ahora podemos hacer La Bueno la vuelta de mi vida Es decir Irlos cogiendo por dentro Que todo me quede espectacular Y ganar la partida ¿Ves que este tiene mucha imaginación? Sí Tal vez Lo más probable es que sí Vale chicos A ver si les consigo coger Venga hombre Que con un poquito de fe Ahora el Lamborghini Se mete por el lado izquierdo Y nosotros Estamos en posición ¿Terceros? Voy tercero Dependiendo ¡Wow! ¡Nooo! ¡Tío! ¡Dios! Pero que te he hecho yo Lamborghini ¿Qué te he hecho yo Lamborghini Hijo mío Ven aquí Bueno y tú también Pero ¿Por qué me estáis dando todos? Pero que hijos de vuestra madre Es que Porque no tengo Ir a Super Saiyan Que si no Vamos Cogía Y ponía a hacer Tiene narices Tiene narices el asunto Pero que ¿Por qué Esa violencia? No pueden competir normal Sin darme una leche Es que de verdad Es que de verdad Es que no se ha doy yo Porque si se ha doy yo Mi coche sale volando Ya os lo digo Que mi coche es una mierda de coche Todos os empeñáis Que juegan con el Ariel El Vegetta juego en el Ariel Que es muy bonito Si es muy bonito Pero es un coche super ligero Es más El otro día le cago un pájaro Y casi la boya del capó Porque es que Yo digo que es un coche Que yo no entiendo Como lo han puesto Es que es super Y no Bueno que Venga 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 Posición primera Venga Todavía Todavía podemos hacer algo ¿No podemos hacer algo? Vamos Ariel Que ahí veo la meta Vamos Ariel Vamos Vamos Sí Sí Mala gente Eso pasa El aura El karma Bueno el aura no Sería el karma El karma Por malas personas Tomad Y bebed Tomos de él Es que toma ya Vale chicos Lo veis Nos hemos desbloqueado Los neumáticos de pista Que mejoran el vehículo Así que aplicamos Aunque baja un poco Lo que es Vale Y aplicamos No sé que he aplicado Pero bueno Lo he aplicado ya Vale chicos Y no me está persiguiendo La policía ni nada ¿No? En teoría no Frenamos Ya veréis Como todavía Como todos los coches Eso que vienen Cuidado Vale La policía Amigo mío Ya decía yo Que tardaban en venir Vámonos de aquí Bueno hay otro policía Bueno que vienen dos Que vienen dos Que vienen dos Que viene todo un patrullero Aquí en un batallón De coches Vale Sua Vale 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 por aquí a la izquierda Frenamos fuerte Accederamos fuerte OLE Genial Me ha quedado súper épico Vamos A ver Ya estamos despistando los policías Y nos vamos a meter por el lado derecho No Por aquí por aquí Por aquí seguimos Y ahora vamos a intentar competir contra el Mosh Wanted Y ya sabéis que es mi objetivo principal Porque así nos pasaremos el juego En teoría debería ser así Vale Vamos frenando poco a poco Que ya los policías no me han visto Uy por aquí Me puedo meter Genial Va Frenamos un poco Y aquí nos vamos a parar de momento No De momento no Porque viene un coche de policía Frisano Vamos Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Epico 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 Uuuu Genial Vale perfecto Persecución y herida Y ahora sí que sí Vamos a buscar al Mosh Wanted Cambiar de coche No Mosh Wanted Lo veis Tenemos que ir a por el número 8 Pues vamos a ir para allá Fijar destino Y está a 0,8 kilómetros de distancia Uy vale Muy bien Muy bien Lo veis Simplemente esto Con otro coche no pasaría Porque Con otro coche te dan Y simplemente saltan las chispas Pero con el Ariel Como es un detergente macho Pues es que De verdad Este coche Le dan un toquecito Y sale volando Porque sale volando Ay señor Un nuevo coche más malo Si lo Vais a jugar este juego No cojáis el Ariel Nunca Nunca Cojáis el Ariel A no ser que sea muy bueno Muy bueno Pero es que es un coche contraproducente Vale chicos Si Uol Que bonito Que bonito Hermosura Eso si El Ariel es veloz de narices Otra cosa no Pero veloz si que es Lo que pasa que es muy difícil de controlar Vale Quieto 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 Vale Iniciamos prueba Ay señor Bueno pues tenemos que luchar contra el Mercedes Benz SL 65 AMG Toma ya Y vamos a ver que tal sale la partida Una vez le ganemos Ostras que mal lo he hecho Oh que escena más bonita Oh cristales partiéndose Una vez le ganemos tendríamos que coger e intentar Eh como se llama Darle I love you yo también te quiero Encima de mi compi de gimnasio Y mi vecino Vale chicos Pues vamos a ver Eh que vamos a hacer Pues una vez le ganemos Si es que le ganamos Lo que tengo que hacer es embestirle Hasta que se destruya su coche Y una vez hecho eso pues gano su coche Directamente Y no me han avisado Y el tío se me ha adelantado De acuerdo Primer punto de control No se si esto es un sprint sin más Oh yo 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 Ostras Pues empecé Fijaos como se va el coche La madre que lo trajo al mundo Vamos deprisa Vamos Ariel Damelo todo cariño Vale control de policía Muy bien Es que solo yo Se me pasa por la cabeza El coger este coche Para competir De verdad Fijaos que lentitud Que lentitud Por arena Que lentitud Por arena Vamos ahora Ahora aquí soy el más veloz del mundo Se supone A ver si lo cogemos ahora Bueno otra vez me meto por la arena Deprisa 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 Es que tenía que haber cogido los neumáticos 4x4 Y equipado los nuevos que me acabo de desbloquear Muy mal hecho por mi parte Pero en fin Es lo que ha habido Ostras pedrín Perfecto Perfecto Increíble adelantamiento ahí Y ahora si que si Voy primero El tío le tengo al Mercedes detrás Como diciendo Y BZ que no te me escapa Ya lo se que no me escapo Porque tu eres muy bueno Y tu eres la maquina Y yo soy solo BZ Pero bueno Pero bueno Por la izquierda Por la derecha Por la izquierda Me adelanta Hay que te pillen los policías Hay Uy los clavos Un poquito un poquito Con los clavos Y ahí te doy No 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 Si es que mi coche es un Ariel Si es que no se puede Ay señor Es que todavía le doy Acabo perjudicado yo Vale Pues no hay que darle chicos Eso es el karma Lo veis Nunca hagáis cosas malas Porque os pasa cosas malas Vale Vamos por aquí No hagáis lo que no os queráis Que os hagan a vosotros Era así no Si Vale Por ahí A la izquierda Vamos 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 Que lo cojo Que lo cojo No 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 Oh si 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 Vale chicos De prisa Mucho policía Vale chicos Nos metemos por medio Y por ahí tenemos el punto de control siguiente Que no se donde está Madre mía Me lío Me lío Me lío Me lío Vamos por aquí Vamos por aquí Cuidado Cuidado Pinchitos Pinchitos Morulos Pinchitos a la derecha también Oh genial Me libro de los pinchos Pocas veces consigo Es un gameplay Y continuemos La verdad que el coche Aunque parezca que no Porque luego veo mis gameplays Y parece que el coche va super lento Pero os puedo asegurar Que es más fácil ver el gameplay Que jugarlo Ahí vemos la meta Oh Llego primero Llego primero Ganamos con el Ariel Vámonos Ariel Vámonos Perfecto Y acabamos de ganar Al Most Wanted Número 8 Si 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 Uy Y solo llevo 9 minutos de vídeo Mmm Ariel Te queremos Y un trofeo Para mi Vale ahora tenemos que batir O lo veis Le tenemos que dar una buena leche Para ganarnos ese coche Quiero ese Mercedes Quiero ese Mercedes De precha A por el Mercedes Que se nos va Que se nos va Que se nos va Que se nos va Madre mía que velocidad Llevamos Es que no me da tiempo Ni a mirar cuanto hoy voy Ostras Ostras Adiós Mercedes Tranquilos Vamos a intentar coger al Mercedes Bueno Venga A ver Poco a poco Marcha atrás Persecución de lo libre Y tengo al policía aquí a la izquierda Vale Se me ha ido el Mercedes Muy bien Vegetta Se supone que igual lo acabamos localizando No, no Pero de momento no lo encuentro El Mercedes sigue por ahí dando vueltas Y en cualquier momento puede aparecer Y tendremos que matarlo Bueno Matarlo Eh Si Vale Estoy viendo un montón de coches En la parte superior de esta zona Que estoy viendo yo Ahora mismo A ver si puedo dar la vuelta Porque ahora mismo En play Ostras Me gustaría Tal vez vendría bien Hacer otra pista Con este coche Para terminarlo de mejorar Porque ahora Dentro de lo malo Si va por la autopista Se maneja medianamente bien Hasta que lo digo Hasta que lo digo Y me doy una leche Es la ley de Murphy Vale Eh Pues ya está Ya está Vamos a intentar coger Uy Pero si ha pasado Por ahí Un poco más Y nos damos un beso En la boquita Ven aquí Ven aquí Ven aquí Hermoso Que te he visto Que te he visto Uy que se ha estrellado Un juego en todo Pero Ven aquí No Toma Si Si Yo O él Eh Eh Uy que me ha dado a mí Que Un juego en todo Pero que me ha dado a mí Bueno claro Si es que con el peso mosca De este coche A ver A ver El tío se me va Se me vuelve a ir Venga chicos Esto es algo entre Mercedes y yo Quiero tu Mercedes amigo mío Quiero tu Mercedes Colega dame tu Mercedes No No Para el favor Toma Pero Oye Que le he dado una buena leche Que no se puede con el Ariel Ay que se me ha ido Que se me ha ido Que está por allí De prisa De prisa De prisa De prisa De prisa Que me va Se me va Bueno 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 Estaba y se murió Si Tú pítame encima Guapo Bueno claro Yo voy en mala dirección Lo he hecho bien Eh por allí Estabamos yendo Creo Igual el tío este Se me ha ido por otro lado Uy Bueno Vamos a aprovechar Ya que estamos Aprovechamos Y cogemos otro coche Porque este coche No me gusta No me gusta el Ariel Vale Aquí saca Bueno Y ahora viene Venga la pulcilla Y el tío que me da Por el lateral Os juro que conduzco bien Pero es que este coche Es que Hay veces que hay hormigas En el asfalto Y todavía me las como Y se me parten Dos llantas Ya lo digo yo Ay Mi coche Que coche por favor ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo el Ariel? Ahora mismo Uy He visto un Mustang He visto un Mustang Y es que hasta los coches Generados por la máquina Que estos son Lo más tonto del mundo Me dan una leche Y me dejan destrozado ¿Qué es esto? ¿Es un Mustang? ¿Un Ford Mustang? Pues perfecto Además El Mustang es mi coche favorito Vale Este coche seguramente Sea maldento Tiene toda la pinta Muy bien Muy bien Y ahora salta sin sentido Al hueón Muy bien chicos Pues perfecto Vale Vamos con el Mustang Me gustaría coger Mi Audi De toda la vida Pero bueno De momento estamos con el Mustang Y no sé si vamos a encontrar el Mercedes Ostras macho El Mustang también tiene su lentitud Eh Vale Bueno y otro Ford Pues ya con los Ford Nada Y eso que yo tengo un Ford Fiesta A ver Entonces Vamos a hacer lo siguiente Pero no Nada Cambiar de coche Vamos al bueno Vamos al bueno Saltar al coche Vamos a un Audi Ahora ya las cosas cambian Las cosas ya cambian Ya con un Audi Te sientes como distinto Te gusta más ser hombre Dices Esto es un Audi Esto es otra cosa Que suavidad de volante Que todo Vale chicos Pues a ver Bueno Cargando Espérate que todavía se me queda bloqueada la partida Y tengo que dejar el gameplay aquí Bueno Pues ahora estamos cargando Y que os contáis Que tal La vida Bien Yo soy Vegetta Tengo un canal de Youtube Lo estaréis viendo Vegetta777 Like y cualquier comentario Os agradece Y bueno Pocas veces pasa esto Generalmente carga deprisa Pero hoy tenemos el día tonto Porque sabe que estoy grabando Fijaos que esto Me ha pasado como mucho una vez Una vez solo Que se tarda un poquito más en cargar de lo habitual Y ahora Ahora En fin Apoco me voy a quejar Venga chicos Pues vamos allá A ver A ver Ahí tenemos un sitio para el taller Que no me gusta este color de coche Bueno Ahora no me controlo bien el audio Porque estoy acostumbrado Al señor Ariel A ver Chicos ¿Cómo lo hacemos? Perfecto Vamos a ver si encontramos Voy a dar un par de vueltas A ver si encontramos al Mercedes Y de no encontrarlo Pues nos quitamos de tonterías Y no lo encuentro Pero si no Por si acaso Pues damos unas vueltas Que también me dijiste mucho Vegetta Simplemente a ver si exploras el mundo Pues yo exploro el mundo Con todo mi amor y cariño Lo exploro A ver ¡Wooopale! ¡Wooopale! Perfecto Y vamos a ir por esta zona Cuidado por ahí No se puede pasar Por aquí sí Por aquí sí Vamos a buscar vehículos en la noche Busco vehículos En el aire Busco vehículos Por la noche Por la noche En pan No me llames Dolores Llámame Lola Frenamos el coche Por Barcelona Por la derecha Mola más ¿Lo veis? Si eso Si ese golpe Lo hubiese dado con el Ariel Mi coche habría salido Disparado por los aires Se habría descompuesto En 20 partes distintas Y habría muerto 7 veces al día ¡Wooopale! ¿Y ese coche? ¡Ahí! ¿Qué coche es este? Un Lamborghini Ya te tengo creo Lamborghini Creo que ya tengo este Lamborghini Si no me equivoco Creo que lo tengo Pero es O es un mismo Es el mismo coche que el mío No Es un Lamborghini Lo cogemos chicos A ver qué tal va Es que no Me gusta más el mío Me gusta el Audi Me gusta el Audi Además tenía Nitro No me acordaba del Nitro Nos metemos por aquí Que me gusta Que curioso eres Vale vamos a dar toda la vuelta Ya os digo que voy a intentar Que aparezca O igual si miro el mapa Me dice donde está el Mercedes Y puedo localizarlo más fácilmente Vamos a mirar el mapa Vamos a mirar el mapa Me pica la barba Me tengo que acercar A ver Si miro el mapa A ver Aquí podemos cambiar carteles Tal tal Punto de cambio Donde podría ir Supuestamente Más cosas Esto no Esto no Esto no Pues no No me dice donde Ay que fallito Pues no me dice donde está el Mercedes Chicos Pues yo creo que voy a dejar el gameplay Puesto que no encontramos al Mercedes Y si lo encuentro Pues será en el siguiente vídeo En fin Al menos hemos hecho el objetivo principal Que era Eh Competir en una pista Y ganar al Most Wanted Del día de hoy Aunque me falta matarlo Bueno O destrozar su coche Para quedarme con su Mercedes Que por cierto Que por cierto Mirad que piñazo me acabo de pegar Que por cierto Me gusta no obstante su coche El Mercedes ese probablemente lo use Independientemente de la potencia que tenga Porque igual lo mejoro Porque me gusta Me gusta ese vehículo A la forma que tiene Bueno chicos Pues aquí dejo el gameplay Like Y cualquier comentario Consejo que tengáis Se agradece mucho Y espero que os haya gustado el vídeo Envío un saludo a todos los Ariel Que ya os digo que para nada estoy enfadado con vosotros Porque creo que eran dos suscriptores Que se llaman Ariel Y además que son geniales Porque casi siempre comentan Así que desde aquí les envío un saludo Si ven este vídeo Un beso enorme Y... Me vuelvo a chocar Eso me pasa por hablar de Ariel Vale Un beso enorme chicos Y gracias por estar ahí todos los días Aguantándome Un besazo No Un besazo no Acabo de ver al Mercedes De un besazo nada Ven aquí Mercedes Espérate 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 Que acabamos bien el vídeo y todo Acabo bien Vámonos Perfecto Y hasta aquí el gameplay Ahora sí que sí Diecha apuesta macho Vale chicos Apagón Me dan el trofeo Hemos ganado a este Espero que os haya gustado Like Y cualquier comentario Siempre se agradece Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao chao No Voy tras un vehículo que va a gran velocidad, solicito refuerzos Recibido, el jefe de operativos ha autorizado el código 3 Algún otro dato sobre el basement fabricante modelo Tacio 10-4, se ha notificado el supervisor Central avisando Abandona la carretera Central, el código 3 se dirige hacia el norte Sospechoso golpeado, golpeado Unidades de código 3, informe En tras, el sospechoso me ha dejado atrás Todas las unidades tienen por el perímetro de búsqueda, busquen calle por calle, informen en caso de contacto, cambio Sospechoso con rumbo oeste Tensión, me ha dejado atrás, necesito un perímetro Unidades, el código 3 ha huido, unidades en perímetro, mantengan posiciones en la búsqueda por sectores, cambio Aquí unidad líder, pasamos a la búsqueda por sectores, hay que establecer un perímetro, cambio Sospechoso, la unidad debe de estar en una posición conocida, ningún vehículo coincide, cambio Unidades norte, necesitamos más apoyo en el... Central, lo tengo, estoy tratando de nuevo Recibido, pasamos a código 3 Código 3 perdido, comenzando la búsqueda A todas las unidades, necesitamos un perímetro completo y... A todas las unidades, se suspende la persecución, el supervisor ha desmovilizado a todas las unidades, cambio Música Música Gracias.